Trio Visión Si estás cansado de la vida Si estás cansado de soñar Sueños que nunca se realizan Abre tus ojos y ve la luz Rinde hoy, rinde hoy Rinde todo a Cristo En Él está la vida y el perdón Rinde hoy, rinde hoy Rinde todo a Cristo Calmará la ansiedad del corazón Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Si en tu mente estás confuso Si en tu hogar hay disención La unidad de Jesucristo Cristo te ofrece en su amor Rinde hoy, rinde hoy Rinde todo a Cristo En Él está la vida y el perdón Rinde hoy, rinde hoy Rinde todo a Cristo Calmará la ansiedad del corazón Rinde todo a Cristo Rinde todo a Cristo Rinde todo a Cristo Rinde todo a Cristo